Yo me considero una persona abiertamente tacaña A mi me gusta ser super honesto Porque yo he notado que a veces no es que uno sea tacaño Sino que hay ciertos sitios donde a uno le cobran muy caro, ¿no? No es el caso de acá, no Es que 15 mil pesos una cerveza Y yo vea, se me quitó la sed A la final era un pan bridge Y encima la mesera me dice Es que sí, son 15 mil pesitos Y yo, ¿pesitos? Yo, ¿pesitos? Porque no son suyos, mi padre Es claro, no le da muy duro cuando a uno le cobran demasiado caro Pero es entendible que uno se pote, ¿no? Por ejemplo, el año pasado a mí me invitaba a hacer un show a un banco Y era en Cali Y cuando se acabó el show decidieron tener una atención conmigo Y me llevaban a comer al restaurante más fino de Cali ¿Pueden creer que vendían un corte de carne Que valía 78 mil pesos? Uy, hay más de un taco No, 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 no No, 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 no Vamos a la farmacia y compramos mi lanta No, 78 mil mil Y yo 78 mil pesos por un miermito de carne Y yo, como yo sabía que yo no era quien iba a pagar Yo sí me pegué una entojada Me da los, por favor Yo 78 mil pesos por un pedazo de carne Y yo, ay, mi puta Yo casi le digo al gerente del banco Venga, ¿por qué no me da más fácil la platica? Que me sirve más Si quiere, ya me 60 Y yo le pierdo esos 18 mil pesos Uy, cuando llegó el mesero conada carne Yo casi le digo Anímelas, para acá es que es para un regalo Y encima yo bien pobre que me mantengo Y viene el mesero todo con chulo Y me pides que propina Y yo, ay, puta Yo con lo pobre y arrastrado que me mantengo Yo le dejé un pedazo de corto Y le dije Tomas eso que van como 12 mil pesos Y me imputa mucho la gente que es más tacaña que yo O sea, yo creo que yo había puesto la vara muy baja Pero hay gente que es más tacaña que yo Por ejemplo, a mí me imputa mucho la gente Que viene por una aerolínea de bajo costo Por ejemplo, que cobran un tiquete por 50 mil pesos Y critican Yo, puta, eso me imputa, ¿no? Y yo, marica, si usted está pagando 50 mil pesos por un tiquete Usted no tiene derecho a alegar No 50 mil pesos Si usted está viajando más barato que en bus Marica, cae ahí No Pero es que 50 mil y llegan allá todos crecidos Reputa, y todos lo alegan Y yo, marica, si yo pago 50 mil pesos por un tiquete Y cuando yo esté en el avión Al piloto le voy a decir Tenemos fallas en un motor Yo sé que yo no pagué por ese motor Marica, con 50 mil no le hacen mantenimiento a esa mierda Si yo voy a ir en el avión Alguien le va a por decir Ven, piloto, he grabado ahí toda el Sena Yo sé Que yo no pagué por la educación de ellos Y me imputan mucho las mentiras Yo creo que el mundo debería ser cada vez más honesto Y ser totalmente sincero, ¿no? Por ejemplo, me chocan mucho Ni que a las mentiras Sino esa información que uno no sabe Si es verdad o mentira Y se queda como en un limbo ahí Como el mito Por ejemplo, levanta la mano ¿A quién le gustan las historias de vampiros? Eso Pero vampiros, vampiros No esos metrosexuales de crepúsculo Todos palios que llegan hasta el cuello Y me dicen ¡Hanme un tabo de chapstick! Oigan, mami ¿Qué pasa acá? ¡Sé que me bomo! A mí no me ha cachupado No, vampiros, vampiros Los que dan Incluso a los que no les gustan las historias de vampiros Más o menos todos hemos escuchado este mito Al rededor de los vampiros Y es que ustedes han escuchado Que supuestamente todo vampiro se mata Clavándole una estaca en el corazón ¿Ustedes han escuchado eso? Pues yo de por sí creo Que cualquier maricada viva Usted le echaba una puta estaca en el corazón Ahí cae, muere, ¿no? Eso no es exclusivo vampiro, ustedes, ¿no? Ahí cuando usted coge un marrano Y le echaba una puta estaca en el corazón No sé qué va a decir Usted coge un marrano Y usted ¡Ve, Jairo, mira! Este marrano también era un vampiro Cuando te va uno, ¿no? Y en medio de este mundo cruel En el que vivimos Yo empecé a pensar una vaina Y es que me alegra mucho Que las enfermedades avisen No Por ejemplo, mi papá hace dos años En un mismo día Le dieron dos preinfartos Pero eran pre Y un preinfarto es como un sustito Como te va a matar Pero no Pero la verdad me da o no me da Pero es que dos preinfartos Y yo Marica, muy bacano Que toda la enfermedad Estuvieron un pre No Y usted va a cuesta Con una vieja Y otro día Con una pequeñata Y me pucuta No Creí que me da una monorrape Y me da una pre Con monorrape Porque si no me matan Y me choca mucho Esa oleada de comerciales asquerosos Que nos están mostrando en televisión ¿Se han visto? Pero yo te digo Esos comerciales asquerosos De enfermedades todas inmundas Deberían tener cierta regulación En el horario ¿No? Porque yo de poquito Estaba en Medellín Estaba desayunando 9 de la mañana Y tenía la arepa El quesito Chocolate Y yo normal Cuando salen dos peladas Hablando de un comercial La cosa más normal del mundo Y le dicen a la otra Ya necesitan todas Huegonas Pues a desayunarse Y le dicen a ver Boba ¿Qué va a desayunar? No Y es suspenso Marta Yo tengo una infección vaginal Uy Que puta Esa arepa Me empezó a llenar Como de hongos Me voy en ayunas ¿Qué fue mal? ¿Ah? Y yo Uy Qué asco No Mire Yo no tengo nada En contra De que alguna Tenga honguitos Pues es muy normal Cada una Verá las mascotas Que tiene Pero me las tiene Caras A la hora Y yo De esa Y yo No Déjenme tragar En paz Y después del comercial Entendí cuál era La risita De la tonta Claro Esa piquiñata Y yo La voy a perder Además Esa pelada Como que no sabe El daño Tan grande Que se está Haciendo a futuro No Porque ¿Quién puta Le va a querer Tirar los perros A una vieja Que ya le salió A decir A todo el país Que tiene Esa vagina Pero infesta No sé Eso es como Si tuviera Ébola No No La toca Pues Mis respeticos Dime a uno Reconocer a esa vieja En una discoteca Un moto Embarrandado Vaya Y yo Ay baby Yo a vos te he visto ¿No? Y la voy a vender La huevona Ya Tan marica No Si Yo a vos te he visto A cara mía Conocí Tan marica No Si No se rasque aquí Que la piquiña Era cabrón Y no me engañen Muchas gracias Por la noche